...por el brote de COVID-19, vea lo que hizo un sujeto en Bélgica. Se encontraba viajando en el metro de Bruselas y se le ocurrió esparcir su saliva en la baranda. Quien grabó las imágenes no dudó en difundir esas imágenes en las redes sociales, pero no denunció este hecho. Muchos temen que se trate de un desquiciado que al estar infectado con el virus, intente contagiar al mayor número de personas posible.